Y increible. A ver, Give me five de una forma diferente. Give me five. número 5. ¿ gib me five? ¿ ש CI?. ¿ifferdad que sí?. ¿una pirueta?. Mira, un explíc. Pero me tocara quitarme los zapatos para darle fai de esa manera. No, porque la cosa es de ser la difícil. ¿Y me vas a dar fai cómo? ¿Con la pirueta? Sí, tú te vas a hacer con la pirueta. Mira, nada más, ahí. Ok, give me fai. ¿No podemos hacerle?